Hoy es martes, los martes, cuando pasan las campañas electorales, vuelve el inquilino. Juan Bolaño, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es hoy el inquilino? Hoy el inquilino es Luis Cernuda. Luis Cernuda. Y la marca España. Y la marca España. Precisamente ahora que acabamos de acabar con las elecciones de Andalucía, ¿no? Sí. Hace unos días me llamó Gema para que la acompañara a la librería Luque, que acababa de llegar García, el último libro de Pablo García Casado. Y entonces este sábado me llevé el libro a la corredera para leerlo en el desayuno, huyendo un poco de los periódicos de la jornada de reflexión. Y entonces, mientras que lo leía, me acordaba de Iñaki Uriarte, que en su diario, cuando leyó por primera vez el libro del desasosiego, pues él dice que llamó entre lágrimas y entusiasmo al correo para decir que la publicación de ese libro era noticia de primera página. Entonces esa fue mi primera intención. Mi primera idea fue precisamente que el inquilino consistiera en llamar el lunes al día de Córdoba, llamar al Cordópolis, llamar a... Al diario Córdoba, a la ABC, ¿eh? Llamar a la prensa para decir... Para decir el lunes que se olvidaran de Susana, que la publicación de García era noticia de primera página. Bueno, dice Virgilio que la suerte es para los que se atreven. Sí. Lo podías haber intentado. Sí, pero me ha faltado... Valentía. Me ha faltado valentía, ¿no? Entonces lo que he hecho ha sido asumir que García nos dice de primera página. Y entonces el inquilino de hoy es a toma de investidura del nuevo presidente o presidente de la Junta de Andalucía. Será presidenta, así que nos situamos en ese momento, ¿no? Claro. Investidura de la nueva presidenta de la Junta de Andalucía, por ejemplo. Efectivamente. Y sería su toma de investidura, su discurso de investidura y su deseo. Ajá. En Córdoba, hoy por hoy, el inquilino. Discurso de investidura. Comparezco ante esta Cámara para solicitar de la misma la investidura como presidenta de la Junta de Andalucía. Pensando en cernuda. Estoy pensando en cernuda mientras veo a mi hijo correr solo por el patio del colegio. Corriendo y saltando entre otros niños. Acosado por enemigos imaginarios. Como un personaje de videojuego. Estoy pensando en cernuda, paseando por Sevilla. Joven y elegante. Salpicado de barro por niños predelincuentes. Señalado por señoras de alto copete cuyas nietas hoy se sientan en butacas capitulares. Señalado por señores cuyos nietos hoy defienden la marca España. Estoy pensando en cernuda saliendo hacia el exilio. Con la triste elegancia de un dandy arruinado. Estoy pensando en cernuda, solo. En el cuarto de un college, desnudo. Sin teléfono. Sin página gay de contactos. Sin porno por internet. Escribiendo cartas de amor a amigos imaginarios. Estoy pensando en cernuda, demasiado triste para masturbarse. Estoy pensando en cernuda, cruzando los Estados Unidos. Buscando un lugar frente al Pacífico. Soñando un regreso imposible. Estoy pensando en cernuda, leyendo las cartas de los amigos de Córdoba. También perseguidos con piedras. Pájaros en la noche. Expulsados entonces también a la costa y hoy bajo palio. Babeados por señoras de alto copete. Por sus nietas y por los nietos de los inquisidores. Estoy pensando en todo lo que viven a costa de cernuda y de otros pobres diablos. Chejobo, Vallejo, Cavafis. Estoy pensando en cernuda y pienso en mí mismo. Y me pregunto si es verdad que los muertos escuchan lo que dicen los vivos. Y si es verdad, sería el momento de guardar silencio. Pero no puedo. Hoy no puedo. Hoy necesito hablar. Hablar muy alto. Porque estoy pensando en cernuda, mientras veo correr a mi hijo solo por el patio. Y quisiera detener la tristeza con las manos. Que no le tiren piedras. Ni le manchen de barro la camisa. Ni le acosen enemigos imaginarios. Que no le escupan niños predelincuentes. Que no lo echen de España. Gracias, Juan. El inquilino.